Con este ritmo perderás el control Con mucho cariño ando en Little Smoke Déjate llevar por tu emoción Y bésame en mis labios cuando escuches la canción Regala, parís, se formó Se formó mamita, apaga la luz Que tú te dún toque a los 20 bu Y yo vengo fresco a los Robin Hood Enamoradito está mi bambú Y te invito a hacer disparate Me tiró del escaparate Y tú dices, what? Are you ready to dance? Come on, come on, come on Bap Party Superbody Party Bap Party